¡Qué movimientos! ¡Qué expresividad! ¡Qué perfección! ¡Qué muerto! ¿Cómo? ¡Qué padre! ¡Qué fuerza! Vimos ya a todos los musicales más conocidos de la historia. Ahora veremos uno de los modernos, de los nuevos, que los hará bailar hasta en sus butacas. Con ustedes, ¡Jasper! ¡Bravo! Pero no es roster, mi te racko. ¡Qué rob XYZ! ¡Qué rob slammed, I loутidito لل housing ponto, oh! ¡IRIANA! ¡GAGNERO! …Con дан meients que si me has Sunyahgema! La Abrilán, hythmia haَn't ages now! Cuando yo no quisiera lanzar Que si se actúa y que se muestra no volván Hablaba el mar de sol y yo no paré con el amor Toda la tarde va a bailar O no tiene mejor si te gusta pasar Me interesa el camino de la piedad Y yo estaré en lo que hicieras que te quitar Hablaba el mar de sol y yo no paré con el amor ¿Qué pasa? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué pregunta? Ay, sí, querida, son vos, toma, a ver, toma Son tres dólares ¿Pero es un poco caro para comenzar a mis calzones? ¿Un poco caro? Es muy difícil estar, un poco caro Tuve que batir todo como tres veces, enfrotado a piedra ¿Cómo hiciste? Sí Tarde, las cuatro No te quedé imaginar a quién apretaron nadie en el colegio Si sospecho, no te preocupes Pues nada, me voy a... ¡Déjeme! Si todo el mundo estoy seco, no sabe ver Canción o no choque ¡Déjeme! 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 ¡Ya no, no! ¡Déjeme! Y eso Y yo soy, Lee. Gracias por ver el video, gracias por ver el video.